Bellingham rompe silencio sobre Mbappé, también Flick elige su primer refuerzo, pero corre a dos. Ademons R7 va por excompañero del Madrid para reforzar al Al Nasser. Y con esto y más, comenzamos GAMB News. Les habíamos contado que Ángel Di María había decidido no volver a Argentina por unas amenazas contra su familia. Sin embargo, todo ha cambiado. En las últimas horas se pudo ver cómo en el Benfica han comenzado a despedirse del argentino y que no seguirá en las águilas portuguesas. Y el medio a bola sorprende al decir que Ángelito tomó la decisión de no seguir en Benfica y de sí regresar al fútbol argentino, como siempre fue su sueño, y jugar seis meses en el club de sus amores Rosario Central. Lo que habría cambiado es que el Fideo decidió regresar solo por seis meses y solo, sin su familia, para no arriesgarlos. Pero él quiere retirarse en Rosario. No lo ve de otra manera y por eso, dice este medio, estamos a nada de que se anuncie que Ángelito vuelve a la liga de su país para poner fin a su carrera en el club de sus amores, el que lleva tatuado en la piel. El bicho no para, siguen pasando los años y sigue, y sigue, y sigue. Ahora hizo de nueva cuenta historia al romper la marca de más goles en una temporada en Arabia Saudita. CR7 marcó doblete en la última fecha de la Liga de Arabia, en donde ayudó a que el Al Nasser le pegara 4-2 a la litija del muñeco Gallardo. Con este doblete, Chris llegó a 35 goles en la temporada, y con esto quedó campeón de goleo e impuso una nueva marca en Arabia, superando los 34 goles que tenía Hamdala como el récord de una temporada. A pesar de lo hecho por Cristiano, el Al Nasser no pudo salir campeón de liga, y quedó en segundo lugar con un total de 82 puntos. En primero terminó el Al y Lal con 96, que terminó invicto, pues no perdió ningún juego de liga. Se fue con marca de 31 ganados, 3 empates y 0 descalabros. Hansi Flick ya habría dado el visto bueno para su primer refuerzo en Barcelona. Se trata de Guido Rodríguez, de quien ya les habíamos contado de que tenía un acuerdo de palabra para llegar gratis en verano. Por lo que el Barcelona habló con Flick para ver si lo quería en su proyecto, y el técnico alemán dio luz verde a la llegada del campeón del mundo con Argentina. De esta manera, Flick ya tendría su primer refuerzo, que se estaría integrando cuando termine su participación en la Copa América, listo para la pretemporada en Estados Unidos. Y mientras está amarrada la primera alta, Flick también habría ordenado las primeras dos bajas para el Barcelona. Cuenta el medio Sport que, entre las charlas que ha tenido el nuevo técnico catalán con Deco, le avisó que en sus planes no está retener a los Joao. Ni Félix ni Cancelo son jugadores que ve como parte de su proyecto, por lo que habría pedido que no se haga ningún esfuerzo por retenerlos y terminarán su préstamo al final de la temporada. Flick prefiere que el esfuerzo económico se haga en otros jugadores, como insistirle a Kimmich o Bernardo Silva y no centrarse en retener a los portugueses. Así que Cancelo y Joan Félix estarían sentenciados, pero sobre todo en el caso de Cancelo, que está bien valorado por el club, podría haber algún arrepentimiento. El que sí parece estar casi al 100% fuera es Félix, que no terminó por convencer a tope al club laugrana. Mientras que nos acercamos al inicio de la venta de fichajes de verano, más va a sonar Rafinha como una posible venta del Barcelona. Hay que decirlo, es una de las opciones que tiene el Barça para vender y sacar un buen dinero, para cumplirle sus deseos a Flick. Pero Rafinha ya definió su futuro y fue muy claro en una entrevista que dio después del juego contra Sevilla. Dijo que tenía contrato y piensa solamente en cumplirlo, su mente y corazón están en Barcelona. El brasileño no se quiere ir y espera poder convencer a Flick de que le den chance de seguir y no lo vendan a ninguna parte. Siguen con toda la novela Barcelona Xavi Simons. Ahora es el jugador neerlandés el que ya le habría puesto un ultimátum al Barça para que lo fiche a préstamo. ¿A quién les va en qué va la cosa? Cuenta el medio mundo deportivo que Simons no irá al PSG y vivirá su tercer préstamo consecutivo. Y aunque Simons quiere ir al Barcelona, en la mesa también tendría propuestas del Bayern, Chelsea, Manchester United, Newcastle y Leipzig para llegar la siguiente temporada. Pero dice este medio que Simons ha decidido que va a esperar al Barça, a que le resuelvan y lo tomen prestado, aunque habría puesto como fecha final para resolver todo el próximo 13 de junio. Para esta fecha espera que Barcelona tenga definido el tema del fair play financiero y pueda dar un paso al frente para conseguir la sesión y cumplir el deseo de ambas partes. Pero si no lo consigue el Barça, entonces Simons analizaría sus otras opciones. 1. Increíble nuevo DT del Chelsea. Revela Fabrizio Romano que el Chelsea ya eligió el reemplazo de Pochettino y su nuevo entrenador va a ser el italiano Enzo Maresca, actual entrenador de Leicester, con quienes consiguió el ascenso de nuevo a la Premier. Maresca ya avisó que quiere ir al Chelsea y el club de Londres pagará una cláusula de 10 millones de euros para tener a su nuevo entrenador. Maresca fue asistente de Guardiola y muchos dicen que su estilo de juego es idéntico al de Perú. 2. Así ganó Kane la bota de oro Harry Kane se llevó la bota de oro de la temporada 23-24. El del Bayern marcó 36 goles en la Bundesliga para sumar un total de 72 puntos. Dejó en el segundo puesto al sorprendente Girassi del Stuttgart que hizo 28 goles que le dieron 56 puntos. Más atrás dejó a Mbappé y a Haaland con 27 goles y 54 puntos. 3. PSG revienta a Mbappé por última vez. En PSG sigue en grande la molestia por el adiós Mbappé. Publica al medio a la equip que al que Laifi está furioso con Mbappé por irse gratis y a un rival directo. Pues el Madrid apoya en la Superliga, torneo del que PSG es el gran enemigo. Contra su caso con el de Bellingham y Kane que se fueron pero dejando millones a sus clubes. Dice este medio que el presidente de París avisó internamente que se sienten ofendidos si con esto le cierran las puertas a Kylian en caso de que algún día quiera volver a PSG no lo da de recibir con los brazos abiertos a pesar de ser un histórico. Cristiano Ronaldo, que era un excompañero del Madrid en el Al Nacer, cuenta el medio relevo que el club árabe es una de las grandes opciones para que Casemiro firme en verano. Como ya les habíamos contado, es un hecho que no seguirá en el Manchester United, en donde simplemente no ha logrado estar a la altura de lo que se esperaba. Y dice este medio que el bicho ha pedido la llegada de Casemiro e incluso que él mismo se ha ofrecido para convencer brasileño de que se le una la próxima campaña y ahora sí puedan pelear por el título de la liga. Por ahora, Casemiro no tiene claro su destino y escuchará las ofertas reales que le lleguen por el Manchester. Cuenta el medio relevo que el Bayern se quiere meter en los planes de fichajes del Barça. Apuntan que están interesados en lanzarse por Nico Williams para ser más fuerte su ataque y estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión, algo que el Barça no podría hacer en estos momentos. Si 100 millones de euros pagaría el Bayern al Athletic y estarían dispuestos a mover sus fichas. El tema es que Nico no ve como una opción real salir de España para ir a Alemania no es algo que le llame, por lo que no aceptaría esta salida. Ahí es donde el Barcelona buscaría hacer su movimiento. Cuenta el medio de la Gaceta de lo Sport que Kavara decidió no renovar con el Napoli y escuchar ofertas de salida. Todo debido a que el club napolitano se quedó fuera de competencias europeas, además de que no le han querido aumentar el sueldo. Dice este medio que el PSG está dispuesto a ir con todo por el mago georgiano y para poder ficharlo proponen un intercambio, en el que mandarían ahogarte al Napoli y con esto bajar el fichaje de Kavara, que podría ser de hasta 100 millones de euros. Ahora todo caerá en la decisión del propio futbolista que decidirá a dónde quiere ir, y el PSG le agradaría porque podría recibir un importante aumento salarial, que es lo que está buscando. Este lunes comenzó la preparación del Real Madrid de la gran final de la Champions, que será este sábado. Y hubo una novedad interesante. Leónin estuvo ausente, no entrenó y Courtois tomó ligera ventaja con miras al juego clave contra el Dortmund. Todo fue porque el arquero ucraniano se sintió mal y tuvo fiebre, por lo que no entrenó, pero se espera que mañana esté listo al 100% y siga siendo el favorito para parar en la final de Champions. Pero en caso de que se complique, Courtois está más que listo para asumir el rol titular. En conferencia de prensa, Bellingham habló de la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. No, no posible, la inmediata llegada de Kylian al Madrid. Y Bellingham fue muy sincero y dijo que no conoce a ningún jugador que no quiera jugar con alguien tan bueno como Mbappé, aunque eso sí, dijo que no quiere meter más presión sobre la situación, porque no debe ser fácil para Mbappé que todo el tiempo se esté hablando sobre su futuro, pero le encantaría que llegara. Fue más allá y habló de la posición que él tendría en el campo si llega Mbappé. Dejó en claro que él no lo elige, ni a los fichajes, pero se adaptaría a lo que sea con tal de poder jugar junto a alguien como Mbappé. En conferencia de prensa, Ancelotti destacó una parte de la personalidad de Vinicius que le habla de lo que es hoy alguien más maduro que nunca. Dijo que hoy no ve más concentrado en ganar premios colectivos que premios individuales, algo que le gusta y habla bien de Vinny. Esto quiere decir que prefiere ganar la Champions antes que el Balón de Oro, pero también se sabe que ambas cosas van de la mano, por lo que Vinny sabe que dando todo de él ayudará a su equipo a levantar otra orejona y de paso se va a acercar más a ganar un Balón de Oro, en una carrera en la que va como uno de los grandes favoritos. Antonio Rudillard no pudo contener su emoción de compartir micrófono con Roberto Carlos, leyenda brasileña y del Real Madrid. Y se había realizado la forma a la que le pegó una cariñosa maltratada en el saludo. Roberto con mucha fuerza, lo apretó, no pudo parar y le estuvo dando de palmadas en la espalda. Todo en buena onda, fiel a su estilo, medio brusco, pero bueno, así es Antonio y así muestra estima.